¡Hola chicas! ¿Cómo están? Yo soy Irinava y bienvenidos a otro tutorial más. Bueno, este es el primer video de Halloween y es, como lo dice en la descripción, algo muy femenino, lindo, es una hada mágica. Bueno, espero les guste este video, lo compartan, se suscriban y bueno, no les canso más. Y bueno, una anécdota de este video es que obviamente debía estar subido antes, pero todo salía mal cuando lo trataba de grabar. Primero que nada, soy súper mala poniéndome los lentes de contacto, así que muchas veces lo estropeé. Luego se fue la luz cuando ya estaba terminando el video y me tocó ya desmaquillarme y acostarme a dormir. Y por último se me dañó el trip, así que pasaron muchas cosas, lo grabé como tres veces. En el principio especialmente se dañó. Bueno, lo grabé tres veces, no todo el video, pero sí partes, partes que se me dañaban. Así que espero les guste y empecemos. Lo primero que vamos a hacer es aplicar una sombra color hueso o blanca como primer. En este maquillaje utilizaré lentes de contacto, que los usaré luego. En la cuenca del ojo voy a tomar un rosa súper fuerte y voy a marcar mis ojos. Ahora con una sombra morada, esta paleta es de Jeffree Star Cosmetics, voy a rellenar todo el párpado móvil. Lo mismo hago en la parte de abajo, mezclo el fucsia y el morado. Y con una brochita gordita difumino los colores. Ahora con un delineador en gel morado de Elf, voy a marcar súper bien mis cejas. Primero la parte inferior, luego la parte superior y luego rellenamos. Estaba escuchando la bicicleta de Shakira. Ahora con el lápiz NYX SPL 834, que es morado, voy a marcar y dar más color a mis cejas. No olviden difuminarlas con un cepillito. Ahora con la paleta Naked voy a tomar un tono claro y lo voy a poner justo en el hueso de la ceja. Con un delineador en gel de Elf, negro, voy a delinear muy bien mis ojos, evitando que queden espacios blancos. Y algo muy importante, chicas, es que los ojos deben estar enmarcados y deben delinear la línea de agua del párpado superior. Lo mismo hago con la línea de agua del ojo, la parte de abajo. Y bueno, sigo dando como unos toquecitos de profundidad en nuestros ojitos. Vuelvo a tomar el tono fucsia de Jeffery Cosmetics y lo pongo en la parte de abajo del ojito. Ahora con un primer voy a colocar en todo mi rostro. Lo siento mucho más humectado, así que no olviden ponerse esto y aparte les durará más el maquillaje. Ahora con un corrector de NYX, que es el HD Concealer en tono amarillo, voy a marcar en la parte superior de las cejas, las ojeritas, un poco en el tabique de la nariz, para lograr un look impecable en nuestro rostro. Ahora con una base de Stil Outer, que se ha convertido en mi favorita, pongo como base y utilizo uno de estos cepillitos que son muy buenos para difuminar. Lo mismo hago en la zona de las ojeras, con un cepillo más chiquitito. Ahora con un corrector oscuro voy a marcar mis pómulos, la nariz, hacerla un poco más finita. Y un poco la frente, sin coger más producto porque mi frente es estrechita. Difuminamos muy bien. Los pómulos tienen que difuminarlos de abajo hacia arriba. Ahora con un tono lila o una sombra rosada vamos a marcar los pómulos. Y voy a utilizar el rubor de NYX Forever Play BL05. Es un tono rosa súper súper lindo y bajito. Ahora voy a poner polvo en los labios y un poquito de iluminación. En los pómulos, en el tabique y en la puntita de la nariz. Ahora vamos a pegar unas piedritas, yo las saqué de una blusa. Y ahora con un iluminador de NYX voy a poner un poquito encima de los labios. Este es el Gleam LI02. Vuelvo a utilizar el lápiz de NYX que usé para las cejas en los labios. Es del moradito. Y el lipstick Heroine de MAC. Difumino un poquito con el color Transylvania también de NYX Cosmetics. Y coloco un poquito de un labial de NYX. Bueno, eso se me borró el nombre, pero es el rosadito de NYX. Coloco una piedrita más en el labio. Y obviamente no pueden faltar las pestañas postizas. Siempre que apliquen pestañas postizas, traten de empezar por el medio. Y de ahí ella solita se va acomodando hacia los lados. La goma blanca no es mi favorita, así que no tuve otra para este video. Pero la negra siempre es mejor. Y listo, nuestro maquillaje está terminado. Ahora vamos con el cabello. Vamos a hacer unas trencitas flojas, como despeinadas. Si tú eres experta te va a quedar súper mejor. Y voy a utilizar estas plantitas que vienen en los ramos de flores. Creo que se llama aliento de bebé. Bueno, eso me dijeron. Están súper bonitas y están económicas. Lo coloco en ambos lados. Y ahora con un rulero, pues me hago unos churitos chéveres. Y ahora sí, el look está completo. Me puse extensiones y traté de pintarlas como de morado, pero por acaso en el intento. Mua! Mua! Bueno chicas, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Lo pongan en práctica. Le den like, se suscriban, lo compartan. Y sobre todo sea una opción que la consideren para su noche de Halloween. Esto ha sido todo por este videíto. Y bueno, les mando un abrazo gigante, gigante. Y estén pendientes a los próximos videos. Yo soy Ivinova y les mando un abrazo súper grande. Y nos vemos para la próxima. Mua! Bye! Ah! Esta versión es como que... No tan escandalosa del maquillaje que hice en Halloween. Me han pedido tutorial porque subí a Snapchat, pero... Lo voy a hacer. Mua! Un beso y ahora sí me despido. Bye!